Hey que sopa gente de YouTube Caption comentando un nuevo video para el canal de gente Yo sé que tenía rato sin hacer videos con la cámara Pero bueno, esta situación ha sido especial, esta ocasión ha sido especial ¿Por qué? Porque me acaba de llegar un trailer de un personaje que estamos esperando Aquí en el canal de una loli, no diré nombres Me acaba de llegar absolutamente de la nada A las 11 y casi 20 de la noche Estaba yo jugando al jueguito, que estarán viendo por acá, el multiverso este Este jueguito me tiene enganchado gente, de verdad Si quieren verme jugar a ese jueguito, estarán viendo por acá abajo mis redes sociales Ahí me pueden seguir en YouTube morado Y por allá estamos a veces dándole a ese jueguito Ahora, me llegó el videito de una loli que estamos esperando Y mi hoyo la tiene clara Vamos a verlo en japonés, porque nos interesa saber cómo va a ser la voz De ese personaje en japonés Porque todos tenemos el juego en japonés, ¿no? Si no lo tienes así, déjamelo allá abajo en los comentarios Y sin más perámbulo, comencemos con el trailer Y bueno gente, estamos aquí Como pueden ver, con el trailer en japonés No vamos a entender nada, pero Lo vamos a disfrutar Son 3 minutos 21 Vamos a ir viendo ¿Qué es lo que trae mi hosto? Sumeru 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 Tiene que ver con Sumeru Ya lo tienen, ¿no? Ya lo tienen, ¿no? Si no lo tienen, ¿cómo no lo tienen, viejo? Si de eso hablamos siempre De momento, muy chill Muy chill No sé quién eres tú Yogur de fresa El yogur de fresa No sé quién tú eres El yogur Qué mal nombre que te pongan así, ¿no? ¿Qué traen en los oídos de estos locos? Una fumada de dentro hasta por los oídos Ya veo Ok, yogur Cuéntanos cositas, yogur Que no entendemos ni al pedo Vemos a Sumeru Tienen una vestimenta bastante distinta Vaigen 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 No sé cómo sea Vaigen Son enemigos que vamos a ver en Sumeru Tan guapos Un par de honguitos El pájaro Este pájaro es guapo Este pájaro lo vamos a destruir Un león Qué guapo Cerdo Fumapos Como yo A ver Estos son los bandidos de la zona, ¿no? Ok Bien Ah, no Son los guardias Los guardias del palacio Ok, mucha tecnología Pero poca ropa, ¿eh? ¿Cómo es esto? Mucha tecnología Pero poca ropa A ver ¿Esto qué son? Mecanismos Están guapos Esto es en la zona del desierto Esto es en la zona del desierto A ver No entendemos ni al pedo Y están hablando Cosas que no entendemos A ver Vamos a verlo así ¿Qué nos cuenta Yogur? Yogur de fresa Por favor, Yogur de fresa, ¿eh? Esperamos mucho de ti en la 3.0, Yogur, ¿eh? Tenemos a Tignari ¿Cuál Tignari? No lo voy a sacar Porque es malísimo No, mentira Este es el que vamos a sacar, gente Ese es el que vamos a sacar Es el que quiero yo Usbando God Usbando God Y Ateja Tenya Ateya Mamacita Aquí tenemos ¿Cómo se llamaba esta tipa? No me acuerdo Pero estas Están pidiendo mucho, ¿eh? Mi Loli Mi Loli ¿Este quién es? Atafacha Se puede sacar Se puede sacar Yogur Deja de crear hype, Yogur Me estoy hypeando, Yogur No había visto nunca ese tipo Nada más en los trailers, bro Ese tipo Lo tenemos que sacar Se ve interesante Y de último Nos muestran A un men A ver Que lo habíamos visto En uno que otro Trailer Hay un trailer De Genshin Que presenta personajes Y sale este Ahora Tiene una armadura Un poco de Anubis Eso me gustó Nunca lo había analizado Tanto No sabía que venía Con el desierto De Sumeru Y es que me encanta El diseño Y es de pelo blanco Ya ustedes saben Cuando hay un personaje Con el pelo de Blanc Es Goff Esperemos Me parece Y parece que va a ser De lanza Por lo que veo Y tiene una lanza Muy Muy guapa No sé que voy a hacer Gente De verdad O sea Yo quiero ser Free to play En el Genshin Pero yo veo esto Y quiero meter bendiciones Bro Estoy en protesta Contra Ojoverse Pero esto Se me va de las manos Gente De verdad De verdad O sea No entiendo nada Pero bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Gente Espero que les haya gustado Ya saben Si es así Comentenme allá abajo Que tal Les pareció Este trailer Y si van a tirar Por algún personaje De los que vimos Así que Si vas preámbulo Gente Me despido El día de hoy Nos vemos mañana Posiblemente En un nuevo video O en un nuevo directo Así que Saludos a todos Ya saben Adiós Subtitulado